Podría decir que son dos las causas del nombre de la novela, el uno es porque es un homenaje a las travestis bogotanas que en sus shows, en sus espectáculos, los fines de semana siempre acostumbran cantar música de plancha, es decir, las canciones de los baladistas iberoamericanos de los años 80 más o menos, y entre ellas nunca falta La Maldita Primavera, que es una canción de Yuri de los años 80, que de alguna manera se ha convertido con los años en un himno para la comunidad homosexual bogotana. La segunda razón es porque de alguna manera la canción refleja o narra la historia de Edwin Rodríguez, que es alguien que todo el tiempo está buscando el amor y en la medida en que lo encuentre todo el tiempo lo está abandonando.